El taller de teatro se divide en diferentes talleres. Tenemos el taller de teatro escolar, que es el que va dirigido a alumnos de 6 a 12 años, a los colegios de educación primaria. Las inscripciones se pueden realizar en todos los colegios a partir del día 30 de septiembre. Se realiza en una sesión semanal de dos horas, de 4 a 6 de la tarde, y cada colegio ya tiene establecido su día de la semana, que es el mismo del curso anterior al que ya están habituados los niños. Los martes se va a realizar en el colegio Sierra Puña y en el colegio Nuestra Señora del Rosario. Los miércoles serán en el Antonio Machado, los jueves en el Ricardo Codorniú, y los viernes en el Ginés de San Cristóbal y en el Príncipe de España. El taller comenzará el 17 de octubre. Respecto al taller de cine, tiene los mismos plazos, también es hasta el 30 de septiembre. Es para todos los alumnos en esta edad, edad de secundaria de bachillerato, pero se realiza en el Miguel Hernández. Esta vez la tarde establecida es los jueves, de 6 a 8. La cuota de ambos talleres, que no lo he dicho antes, es de 10 euros y se domicilia. También el taller de teatro comienza el 17 de octubre. Comenzamos el curso con la actividad de atrás, de nuevo. Mariola ha expuesto la parte escolar y desde la Concejalía de Cultura siempre preparamos la parte juvenil y de teatro de adultos, que este año cuenta con novedades debido a la gran demanda que ha sufrido el teatro desde hace algún tiempo acá y esperamos que así sea. El taller juvenil de primero y segundo de la ESO sería los lunes, de 7 de la tarde a 9 de la noche, el juvenil 2, que es tercero y cuarto de la ESO, de 5 a 7 de la tarde y el juvenil 3, el de bachillerato, sería los lunes también de 7 a 9 de la noche. El de adultos es como el año pasado también, de 7 a 9 de la noche. En cuanto al plazo de matrícula, os recordamos que ha empezado esta semana. Durante esta semana tienen la oportunidad de renovar esa inscripción los alumnos que estuvieron el año pasado y a partir del día 19 hasta final de mes, hasta el 30 de septiembre, tienen la oportunidad de apuntarse las personas que quieran hacerlo por primera vez. En cuanto al precio de la matrícula, se mantiene el precio del año pasado, que son 50 euros anuales, a diferencia de los demás talleres, que son 10 euros mensuales. Y para la inscripción, a diferencia de los colegios que se hacen en el mismo colegio a través de las AMPA, pueden pasar por la Concejalía de Cultura, cita en la Casa de la Cultura, a por la inscripción y a por el recuardo de la matrícula. Por nuestra parte, por parte del profesorado de la Escuela Municipal de Teatro, queremos invitar otro año más a todos los chicos, niños, adolescentes, adultos, que les apetezca hacer teatro en Alhama. Queremos seguir creciendo. Es un curso en el que tenemos preparadas muchísimas novedades, sobre todo, todas ellas relacionadas a actividades complementarias a lo que es el curso. Ya el año pasado pusimos en marcha actividades como los talleres formativos para padres de alumnos, para que conocieran el trabajo de sus hijos desde dentro, que tuvo muchísimo éxito y lo vamos a repetir. Pusimos en marcha el primer certamen juvenil de microteatro de Alhama, que este año se va a celebrar su segunda edición, y tenemos muchas novedades para este año relacionadas con cursos profesionales de teatro, masterclass y visitas a instituciones teatrales importantes en la región. Los talleres juveniles y adultos, que son los que tienen más demanda, les hemos dejado esta primera semana para que, como ha dicho Alicia, puedan renovar su matrícula sin tener ningún peligro de perder su plaza del año pasado. Con esto también incluimos a los niños que el año pasado estaban en sexto de primaria y pasan a primero a la ESO, que pasan a esa franja de edad, que también se les guarda esa semana la matrícula en el grupo juvenil que les correspondería, que en este caso sería el juvenil 1, que se da los lunes de 7 a 9 de la tarde. Las clases que nosotros impartimos, yo creo que los niños se lo pasan bien, los adultos también se lo pasan bien, y no solo se lo pasan bien, sino que aprenden a convivir con otros niños, aprenden a desarrollar un poco más la psicomotricidad, la imaginación, la convivencia, se unen los grupos. Y, muy importante, aman el teatro, juegan hacia otras personas y eso hace que amen el teatro y nosotros, como monitores, disfrutamos muchísimo viéndolos, cómo poco a poco van desarrollando esa personalidad que ellos tienen dentro y la van sacando. En fin, yo creo que mis compañeros estarán de acuerdo conmigo en que es maravilloso trabajar con ellos y también animo a todos a que se apunten porque ya veréis cómo os lo vais a pasar muy bien disfrutando haciendo teatro. Solamente deciros que para nosotros la mayor recompensa de nuestro trabajo en la Escuela Municipal de Teatro es la ilusión, la ilusión de la gente, la ilusión de los alumnos, de los padres, y ese es nuestro mayor regalo. Esperamos que este año sea igual que el año pasado y que incluso lo mejoremos, seguro que sí. Tenemos un teléfono de contacto para información que es el 622-009-870 y que también tenemos nuestra página en las redes sociales, en Facebook, que es Escuela de Teatro de Alhama de Murcia. Ahí podéis consultar todas nuestras actividades.